El Palacio Baronial de Giordiñano representa el legado del poder aristocrático de la familia al farano capeche, señores del lugar desde el siglo XVIII hasta la subversión del sistema feudal. Su volumen se encuentra en el lado sur de la ciudad antigua y su acceso está garantizado por un portal rústico característico ubicado en Piazza Municipio, en el corazón del pueblo. La historia de la construcción de la estructura comenzó en el siglo XV, cuando una torre del siglo XV se destacó como su primer núcleo, aún distinguible en el lato sureste. Al final de los trágicos eventos de 1480, como resultado de la agresión turco-otomana de Otranto y los feudos del Salento, el edificio sufrió importantes cambios estructurales para adaptar mejor los sistemas defensivos. Pero es en el siglo XVII que se producen cambios de una estructura militar a una residencia noble, como ocurre en la mayoría de los edificios defensivos de tierra de Otranto. Este periodo data de la construcción de la entrada monumental decorada con una encantadora bóveda de barril. Con la familia Alfarano Capec, el edificio se verá enriquecido por importantes elementos nobles, como la Galería Palazzo, adornada con una serie de frescos recientemente terminados. Otro símbolo de refuerzo estructural es el balcón monumental que decora parte de la fachada exterior. Entre los activos mejorados por el SAC, Porta de Oriente, hay el edificio que ha sido renovado recientemente gracias al compromiso de la Administración Municipal y hoy en día es un importante contenedor cultural de la comunidad yurdiñanese. Gracias por ver el video. ¡Gracias!